Saúl Abreo, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo, indica que urge para la ciudad corazón que las nuevas autoridades pongan su ojo en el transporte y soluciones viales en lo inmediato. Una de las ventajas que tiene Santiago es que posiblemente sea la ciudad más estudiada y planificada que haya en el país. Mejorar la provisión de agua potable y el sanamiento entonces de esas aguas. Y el sector de transporte no fue golpeado, no pisoteado, humillado. También esperan acciones concretas para dinamizar las actividades económicas diezmadas por la pandemia. Es el puerto de Manzanillo que aunque no está en la ciudad de Santiago, es imprescindible para promover el desarrollo de Santiago y de la región. Hay otras obras que son las presas que se están demandando para la línea noroeste. En tanto que los ambientalistas como el director de la Sociedad Ecológica del Cibao, Luis Núñez, considera una prioridad la intervención del río Yaque y fortalecer los recursos naturales. Interpretarán el sentir del movimiento ambiental y harán una aplicación correcta de la ley. En Santiago, Junior Marte, RNN.